Con Meléndez, Ganeo, Fernández, sigue Fernández, sigue Fernández, que jugada se la andó Fernández, ah bueno, ah bueno, tiene que ser gol suazo, no, 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 porque era el de la copa, no, 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 a lo Borghi, le dio el paso. Eso iba a preguntar, cuánto tiempo practicó Mati Fernández la rabona con Vichy Borghi, ahora este chico es un crack, el 14 de los blancos es un crack. Qué jugada hizo, no, no, porque suazo ya sigue sumando a su disco rígido. Llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mi visión termines, ella está ahí. Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función. Es una fiesta, lo de hoy, donde se junta la hinchada. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Es una fiesta, lo de hoy, donde se junta la hinchada. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, ella está ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!